El director administrativo del Hospital Regional, Javier Valencia, informó que estenosocomio ha tenido ya varias remodelaciones, incluso en este momento están interviniendo en el área de hospitalización de encamados de hombres y mujeres. En este sentido destacó que se han invertido varios millones de pesos en cada una de las etapas de estenosocomio, que ya lleva tres, esto para dar mayor atención a los pacientes y atender a la demanda que tienen, por lo que ahora se está remodelando el área de hospitalización. En su última visita a Puerto Vallarta, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que se han invertido en el hospital regional más de 120 millones de pesos y en dos meses se estará entregando todo renovado. Aunado a ello, el laboratorio del remance, el cual ya está terminado, se entregará junto con el hospital como parte de la renovación de infraestructura de salud en el municipio. Asimismo, dijo que se están terminando las estancias de residencias en el hospital y así tener más personal asignado, por lo que será una obra muy importante y una inversión fuerte que iniciaron desde el primer año de su administración y que ya están a punto de terminar. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.